qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es dead island hacía un montón de tiempo que jugué a este juego pues me lo compre nada más salir y la verdad es que tenía ganas de echarle un buen vistazo después de tantos años para ver si me divertía tanto como me divertí cuando lo jugué vale como veis aquí tengo continuar de las partidas que tenía antes ya hecha y este juego yo creo que que viene muy bien ahora porque como como estamos pasando una crisis mundial y como dice un gran amigo mío que hubiera sido mucho más divertido con zombies que como lo estamos pasando ahora pues vamos a echar las partidas pero no vamos a jugar con los personajes principales si lo vamos a jugar con el personaje extra porque yo en su momento ya me pasa el juego y te dan un personaje extra que es como el principio del juego vale o sea que te dan este personaje para que tú conozcas el cual fue el comienzo del virus vale del virus zombie así que vamos a jugar aquí como veis rider es aún aquí yo lo tengo ya una partida ya empezada que está no lo voy a coger voy a empezar una desde el principio y tengo a zambi que es nivel 53 el rider es el personaje que te dan extra o como premio por haberte pasado el juego así que vamos a coger una nueva partida a ver una partida si puedo ahí va y logan a ver elegir no espérate a vale que es aquí coño y yo no le para un lado es que ha sido un montón de tiempo que no jugó a este juego y en su momento me encantó porque a pesar de tener un montón de años los gráficos de su juego me encantan me encantan está muy bien hecho lo que es el bosque y demás elegir nueva partida sí hombre y vamos a ver dos semanas antes de antes antes de la de la epidemia zombie joder los militares como son pero sabes decir algo más hijo mío eso creo que es tu hija o tu mujer o algo no yo creo que no va a apuntar el botón por lo que ella se ha hesitado por lo que es por lo que fue reaccionado a banoi entonces quien es ella? su esposa no puedes llevarla a la isla ella ya está allí ella ha estado allí seis meses ahora y creo que ella es la mejor oportunidad que tenemos de bajarla se han llevado a la mujer de este a la isla que es el principal foco de infección y lleva ya seis meses allí la mujer de del militar este y él todavía no lo sabe creo creo estamos aproximando a los slums, colonel así empieza el contagio así empieza así empieza bombardear a la gente que hay abajo bombardear a la gente que hay abajo el puente para cortarle las comunicaciones No, ¿por qué miras a mí así? Sí, sí, sí. Me encantó porque los gráficos que tiene y demás para mí son una pasada y... Y ya sé que están un poquillo anticuados, que se ve... ¿Me recibes? Si no, déjame a mí en el camino de vuelta de la pared. Perdón. Perdón, señor. Hemos perdido contacto con la Unidad 4 en la Zona 1, antes de llegar a llegar al objetivo. ¿Qué estás diciendo? ¿No han golpeado la pared aún? ¡Joder! ¡Joder, Dios mío! Bien, creo que voy a ordenar la zona y ver si puedo encontrarla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, señor! Pero bueno, así está bien. Así está bien. Vamos, de momento va bien. Me gustó mucho porque... A mí me parece que tiene buenos gráficos, a pesar de todos los años que tiene. Y... ¿Quién coño está hablando? Y la verdad es que está muy entretenido el juego. Tiene mucha dificultad, está bien. Tiene muchos enemigos. El mapa es grandísimo. La única pena es que... A ver, no me acuerdo qué empresa hizo el juego este. Qué compañía hizo el juego este. Pero... Para el Dead Island 2, porque yo tengo este y el Riptide o Riptide, yo que sé cómo se pronuncia. Pero tengo los dos, ¿vale? Que el Riptide fue como a callar a los fans del juego este para que no hablasen... O sea, para que no dicen mucho por culo con el Dead Island 2. Que lleva ya 20.000 años... Uy, casi me he caído con su puta madre. Lleva 20.000 años para salir. Que lo estoy deseando, pero vamos. ¿Esto qué es? Teléfono, batería... Bueno, voy a cogerlo todo. Batería, teléfonos, tornillos... Vale. El Dead Island 2 tendría que haber salido hace ya unos cuantos añitos. Vale, esto es correr. Pero... Ha tardado mucho, a ver. A ver, ¿yo tengo armas? Espérate, a ver. Vale, tengo una palanca. Vale, ¿cómo cambio yo...? ¡Ahora, coño! ¡Le ha costado, eh! ¡Le ha costado salir a la mierda esa! Vale, a ver... ¿Cómo...? Ah, vale. La Q es para agacharme. Sigo teniendo los controles antiguos. Bueno, bebida energética no hace falta. Cállate ya, ostia. Vamos por aquí. Vale. Aquí voy a tener que saltar. ¿Verdad? Palanca electrificada. Perfecto. Vamos a ver... Voy a mirar un momento los controles, porque había... Coño, va lentísimo esto ahora. La retícula en el juego va bien, pero cuando toca aquí va muy lento. A ver... Controles... Brillo... Ah, no, espérate, no. Coño, si lo que quería era controles, joder. Opciones... Controles... Teclas asignadas... Vamos a ver... Y... Agacharse... Es... Envestir... Joder, no me sale la palabra. Atacar, lanzar... Tiquitiquitiquitín... Modo furia... Es la Z, el modo furia... Sí, modo furia... La T, la linterna... Apagar motor... Soltar objeto de arma... Cambiar inventario... Menú de mejoras... La U... Ah, vale, esto es del personaje. Vale, 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 vale. Y ya recuerdo, yo creo que... La U... La U... Ah, vale, es verdad que este no tiene... Este no tiene mejora de personaje, al ser un personaje... Hostia, que te ha... Un momento, que tengo que pasar para allá... Ah, no. Ah, tengo que bajar por aquí. Vale, 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 vale. ¿Puedo llegar ahí arriba? No llego ahí arriba, no. Es que este no es el... Digit Light... Donde puedes hacer parkour, aquí no hay... Engancharse. Aquí si no llegas, no llegas y punto. Uh... Se escucha ya por aquí algo raro. No toma, perro. Ja, ja. No toma. Vale, en el... En el... En el minimapa... O en la brújula que tengo abajo a la derecha... Tu puta madre susto me ha dado. Coño, menos mal que estaba aquí el cable. Venga, electrocutate. Ja, ja. Como baila. A ver si no voy a... A ver si me electrocuta ya ahora. Dinérico, dinérico. Teléfono. Vale. 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 Puedo ir por aquí, ¿no? Vale. Aquí hay más cositas. Cojo todo esto. Detergente. Yo creo que este al ser militar podrá fabricar bastantes cositas guapas. Digo yo. Bombas y cosas así. Caseras. Vale. Escucho ahí un zombie. Vale, un... Me cago en tu puta madre. Un zombie no. Varios zombies. Uh. Puta madre. Coño. Joder, ya empezamos bien. Hostia. En tu puta madre, cabrón. Uh, uh, uh. Espérate, espérate. Ese explota, ese explota. Ese explota, ese explota, ese explota, ¿eh? Coño. ¿Pero qué pasa? Uh. Muy bien, bien. Vale, voy a coger algo... Algo... Algo de comida, algo de comida. Algo de comida. Toma, perro. Coño, que... ¿Pero qué pasa? Que no. Mierda, me cagan todo. Vale, me voy, me voy, me voy porque... Le he dado... Ahí hay un cable, un cable que me lo extrocuto. Que me lo extrocuto. La mierda esta. Con tu puta madre. Yo no sé por qué se me cambia cuando como. O bebo. Se me cambia... Otra vez está ahí el mamón este. Espera, a ver si consigo electrocutarlo aquí. Para que me deje y poder coger la comida que está allí atrás. Vamos a abrir esto. Ven, ven para acá, ven. Ven, ven, churrita, ven. Ven, ven para acá, ven. Ahí va, electrocutate. Se va por culo. Ja, ja. O sea, cómo se ha quedado. Así puedo... Coger esto. Coger vida. Y aquí también había vida, por aquí. Ahí va. Ahora... Ahora... Antes... Al coger la bebida o la comida o lo que sea, se me cambió el arma y me puse los puños. Cosa... Aperitivo extra. Aperitivo extra. Aperitivo extra. A ver, yo... Yo estoy ya al máximo. Y es una putada porque aquí te vienen los zombies rapidísimo. Toma, puta. Ahí va. Rompecráneo. O sea, que me queda ataca. Que me queda ataca. Toma. Dos por uno. Venga. Desodorante. Que huele muy mal. Venga. Vale. Pica los ojos, eh. Vale, aquí hay uno. Que me va a trincar nada más que salga, así que voy a coger el bate que... Que tiene más... Más alcance, digo yo. Fue un poco de daño ahí. Oh, madre mía. Lo he reventado. Vale, voy a coger esto de aquí. A ver, no me han hecho nada, ¿no? Vale, no me han hecho nada de daño. Er, tu puta... ¡Eh! 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 Hay unos zombies Que salen corriendo Para ti Que son como tan rabiosos O algo Y los hijos de puta corren como vamos Eso me acuerdo perfectamente Este, este, este Foto va, perro Venga, levántate, hijo puta Venga, levántate Mierda Que raro El cursor O sea, lo que es Bueno, si, el cursor No se mantiene No se, que no sigue a la cámara Se queda como estancado en algún sitio o algo Ven para acá, ven Ven para acá, chulo, ven Strike 1 Strike 2 Strike 3 Venga, para tu puta casa Coño El puto casco, coño Pues, ¿te va a proteger el casco para toda la vida o qué? Toma Ahí va Que rosa A ver Tengo que seguir todo recto a 94 metros, vale Emily White Emily White Pero te voy a subir aquí Vale, él ya sabía que su esposa estaba aquí Ahí hay dos zombis Él ya sabía que su esposa estaba aquí Vale, tengo que tirar para allá Vale, pero si tiro por aquí Tú no te levantarás, ¿no? No, hijo puta No, este no se va a levantar Vale, pues no Pues tengo que tirar Tengo que tirar por Por el callejón este Las bombonas estas Se cogen Se tiran Hacia los enemigos Y se estalla con Se estallan con una bala o algo O sea, con Con algo de De munición Pero yo no tengo Esto es Para mejorar las armas Disco de peso Disco de peso Disco de peso Vale, voy a intentar mejorar El bate de béisbol Coste de reparación 52 Yo tengo 10.076 A ver, tengo que repararlo O sea, esto cómo se hacía No tengo ni puta Ah, ni puta idea Cómo se hacía esto, ¿eh? Ah, vale Al botón derecho del ratón Lo arreglo Este Lo arreglo Y ahora a ver ¿Puedo hacer algo aquí? Pues no tengo ni idea Cómo mejorar esto Ah, vale Un momento Espérate, a ver Es que lo tengo puesto A ver Creo que ya sé lo que pasa Es que se me está comiendo Se me está comiendo La pantalla Ahí lo tengo puesto Entre 1440 Y 1440 Por el tema de De este A ver De la pantalla Pero voy a ver Voy a reducirlo Un poco A ver ¿Qué pasa? ¿No puedo cambiar esto ahora? ¿O qué? Que aquí arriba Sale Aquí arriba sale Esta mierda Vale Esto Mejorar Mejorar Sí Mejorar Sí Esto tengo Tendré que cambiarlo Tendré que cambiarlo Porque Porque no veo Lo que hay aquí arriba Ah, no Espérate Son Pulsar dos veces En el botón izquierdo Del ratón Machete casero Débil Bueno Da igual Voy a hacer Todas las mejoras Que pueda Menos la llave inglesa Que es endeble Qué poco me gusta Ese ruido Qué poco me gusta Ese ruido Chuputa 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 Coño Chuputa 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 Hostia Que le he rebanado Una parte del cráneo Hostia Le he hecho yo un fileteado Venga Ahí Corte de jamón Chuputa Chuputa Le he reventado O sea Le he cortado Parte del cráneo Y se ha visto ahí Toda la peluca Saltando Ah Y ha sido Que suenaba Este por aquí Vale Tengo que curarme Tengo que curarme O algo Para quién hay comida Vale Come Venga Venga Come 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 Quieto Parado Tu puta madre Cabrón Me han dado otra Hostia Pero bien Da A ver Tengo un botequillo Coño Puta Cabrón Puta Otra mierda Cabrón Me voy Un susto Madre De puta Vale La unidad cuatro es esta ¿No? La unidad cuatro es esta Copy Copy Sir It's probably Those local Rastal Gangs They're taking advantage Of this outbreak To loot Whatever they can Colonel You need to find Those stolen explosives And Vale That bridge ASAP I know That base I'm the one Who sent them On the bloody mission Anybody see Anything from the air Earlier We had reports Of a large mob Of armed civilians In the western Area Of zone Three Not far From the central Police station Copy That base Over and out Coño Coño Menos mal quemado por subirme Y probar la arma Menos mal quemado por subirme Y probar La puta arma Quería ver si tenía balas Y si funcionaba Menos mal Uff Hubiera estado jodido Hubiera estado muy muy jodido Granada no Prefiero El machete La granada Para Para otro momento Vale Bien Resulta Resulta De que A la unidad Cuatro Que tenía que volar El puente Los han interceptado Y abatido Y seguramente Serán Los Los que se están Atrincherando En la ciudad O sea Los mismos Ciudadanos Que se están Atrincherando Bueno Ciudadanos o bandidos Más bien Bandidos Batería LP Cuatro Miren yo no sé Que batería es esta Pero bueno Y resulta Que se han llevado Los explosivos Para volar El puente Así que Tengo que ir A por esos explosivos Bueno Pero aparte De los explosivos Se han llevado Todas las armas De la unidad cuatro Que Que yo llegué a hacer ellos Y me hubiera llevado También La metralladora Aquella de allí Del coche La del jeep Pero bueno Menos mal que se la han dejado Porque si no Estarían muy jodidos A ver aquí Pero tengo que ir Para aquí Espera ¿Por aquí hay sitio Para pasar o algo? ¿O es que O es que no hay sitio Para nada? Aquí está sonando Un Coño La tía se tiene prisa ¡Ah! ¡Ay tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú puta! ¡Ah! 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 ¡Tu puta madre! ¡Coño! ¡Corre! 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 ¡Coño! ¡Viene ahí un montón de gente! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Tu puta madre! ¡Pero cuántos venían ahí! ¡Paca cabrón! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Coño! ¡Pero sube! ¡Hijoputa! ¡Joder! ¡La que venía ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un machete! ¡Un zombi con un machete! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Vale! 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 ¡Parece que no me ven aquí arriba! ¡Hostia puta! ¡Que me he acojonado! ¡Pero vivo! ¡Vamos! ¡Pero vivo! ¡Vamos por culo, perro! Estoy acojonado porque no sé lo que va a venir por ahí, eh Ahí venían un montón, eh Ahí venían un montón Me voy a subirme a este coche ¿Pero que han desaparecido o qué? ¡Ah! Vale, va Vale, va Ahora se quedan quietos los cabrones ¡Venga, cabrón! ¡Ah! Espérate, que se explotaron Se explotaron ¡No, venga, no! ¡Coño! ¡Sí, vaya hostia me ha dado Vale, espérate Voy a subirme Vale, a la H era para curarse, ¿no? Vale, bien, perfecto Bien, perfecto, bien ¡Puta madre! ¡Joder! Todo el mundo está muerto ¡Vale! Todo el mundo está muerto Me tengo que tirar por aquí, ¿no? ¿No me deja coger nada o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Puta, que te parió! Menos mal que el machete del hincha, pero bien Te voy a coger otro ¡Susto me ha dado! ¡Coño! ¡Coño! Tornillo Alambre, alambre Vale ¡Venga ya, hombre! Este, no, este Este ya mata Este, es que como explote le mata Voy a intentar atraerlo para acá O sea, ¿tengo algún arma que sea mala? En deble, vale Si habéis inglesas en deble ¿Dónde vas? Toma ¡Ja, ja! ¡Ah! Vale, esto me la llevo por si acaso Tengo que matar a otro Bicho de esto Le tengo que dar en la En la chorla, creo Porque antes le di a uno Y no Y no pasó nada Vale, tú Vas a morir, perra Ahí va Vale, tengo que ir Para el otro lado Pero Quiero ver si para aquí hay algo Vale, estoy en cuarentena Bueno, esta es la zona de cuarentena Aquí hay una Bien Bien, bien, bien Ya vi inglesas en deble En deble Bueno, tengo dos Voy a hacer repararla Machete casero Repararlo, vale Ahí va Porque es el que más estoy usando ahora mismo ¿Esto se levantarán algunos? Machete pesado Oh, estoy de acuerdo A buenas horas me dice que presionando el uno Espera, voy a coger Machete Machete pesado Voy a mejorarlo Me da más Más daño A ver Y esto Ah, vale Puedo hacer Estos, ¿no? Destripador Contundente A ver Palanca Me falta batería grande Por tres Y chatarra por dos Otro Bueno, esto es más adelante Ahora mismo no tengo Ahora mismo no tengo Materiales suficientes de crafteo Vale, por aquí tiene que venir algún zombi Algo corriendo Fijo Puta madre Menos mal que me he subido Menos mal que he subido Repeluco me ha dado Vienen, eh Vienen los cabrones Vale, tengo que Bajar E ir para allá Aquí son muchos, eh Hostia puta Ya recuerdo yo Ya recuerdo este juego Este juego como me Me tenía de Vamos De una De una tensión Voy a empezar a saltar por aquí A matarlos a todos Uno, dos Vale, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, ¿no? Yo creo que con seis puedo, eh Creo que con seis puedo De todos modos tengo el botequín ¡Ahhh! Soy un puto samurai ¡Coño! Soy un ninja Y me han quitado nada Una mi... Un poca vida, eh Me han quitado Pero voy a hacer un Un reconocimiento por aquí Vale, alcohol El alcohol creo que servía Para hacer coste en molotov Ahí atrás hay un Un de estos bombas Aquí hay zombies Bien Coño, perra Me encantan las mutilaciones Esta es más Yo es que Es que no me lo explico Yo es que no me lo explico Que me enfrento Contra doscientos chinos Más en daño Me enfrento Contra dos viejas Y me hostian Y me hostian A ver si me encuentro Ya un puto arma de fuego ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Ahí va! ¡Toma, perra! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Uh! ¡Uy! ¡Venga, va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Tu puta! ¡Que me hostia! ¡Que me hostia la vieja! ¡Joder! Vale, botequín Mediano ¡Uf! ¡Madre que la parió! Espera, voy a ver Si puedo guardar El botequín este A ver si hay por aquí Frutas o algo No quiero gastar Muchos botequines Por si acaso Vale, por aquí Nada, si veo Más zombies adelante Me tomaré Un botequín Por si acaso Vale, fruta Bien, perfecto La fruta Y el Y la Y la bebida Curan muy 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 poco Pero bueno Prefiero Arriesgarme un poco Antes que gastarlo Porque así Tengo botequines De sobra Vale, yo creo que aquí ya Es Espérate Aquí Aquí he visto Nada No he visto nada A ver, por aquí Nada Venga Venga Una menos Hostia Hostia ¿Qué haces tú? Hostia Arranca el brazo Mira, pues toma Ahora la cabeza Tuvería oxidada Nada No recordaba yo Que los zombies Pudieran atacarte Con armas ¿Eh? Hay distintos Niveles de zombies Bueno, distintas especies O algo así de zombies Pero no recordaba yo Que te pudieran atacar Con armas ¿Eh? Que no me suena nada No me suena Pero tengo que ir Para atrás ¿En serio? ¿Y por qué Por qué llego Hasta aquí? Vale Yo no sé por dónde Vale 30 metros ¿Qué coño? ¿De coño han salido Estos tíos? Vale ¿Es por aquí ¿En serio? Vale Pues tendrá que ser Por aquí Digo yo Coste el molotov Bien Disco de peso Mierda Soy gilipollas Vamos Es que Me he hostiado Con todos los zombies Del juego Y tenía aquí esto Para darle Pero bueno Bueno Por lo menos Vamos a aprovechar Un poquito ¿No? Por lo menos Uno Ah mira Aquí Aquí un sobreviviente Pero espérate Antes Vamos a ir cogiendo Cositas por aquí Pero aquí ha saltado Algo Yo aquí he visto Algo Granada Modelo bomba Modelo bomba afilada Vale Espera Es que no quiero hablarle todavía a este Porque no sé si Si me va a llevar Revolver Uh Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Revolver Frutita Frutita Que yo no sé por qué no puedo coger esta Será de plástico Digo yo Vale La bebida cura más que la comida Interesante Reloj de pulsera Lo cojo todo Para mejorar A ver Bomba afilada Palanca electrificada Ya puedo hacerla Vale La creo Bomba afilada Espérate Puedo hacerlo Con esto Con cualquiera Con el quebradizo Y a ponerlo Vale Y ahora Reparar Vamos a reparar Este Vamos a reparar Este Cuchillo de buceo Explosivo Este va a venir De putísima madre Y Puedo hacer otro Puedo hacer Puedo hacer otra Bomba afilada Vale Con este Vale Perfecto Perfecto Y a ver Pelos de pulsera Palanca Palanca extenuante Tyler Noobs O Noobs Bueno Voy a hablar con este Aquí ya no me queda Más nada que coger ¿Qué es lo que pasa Aquí? Eres un soldado ¿Por qué no nos protege? Víjate a una mujer Allá Estaba enferma En la cabeza Y la asesinaste Como un animal Este tío Este tío es tonto Ten cuidado No te voy a matar A ti también Me está diciendo Que por qué he matado A una tía Que había allí Que por qué he matado A una tía Que estaba enferma ¿Pero qué quiere? Que me muerda Mongolo ¿Qué eres mongolo? Vale Hay unos cuantos Ahí voy a coger este Ahí va Y a ver si acercan ahí A ver si acercan Por lo menos Algunos Ahí va Toma Ahí va Vale Voy a coger el El Machete No 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 ¿Dónde tengo puesto yo El electrificado? Este ¿Será este? Pero qué raro Pero si yo había hecho Un arma electrificada Me la ha dejado aquí atrás ¿En serio? No Qué raro Pensé que Que había Crasteado Un machete Electrificado Pero bueno Bueno Voy a hacer otra vez En plan ninja ¡Bansai! Ah no ¡Bansai! ¡Bansai! Mira que me he hecho daño de caída Con su puta madre ¡Eh! ¡Uh! Me han matado Su puta madre ¡Uh! Vale, 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 vale Y tenía costa el molotón Me cago en sus muelas Toa 15 y 15 munición de pistola Venga ya, hombre No me jodas Que tenía munición de pistola Y aquí Haciendo el El mongolo A ver Tengo demasiadas armas Este Esta a ver La tiro por aquí Cojo esta Cojo esto por aquí Cinturón Batería grande Reloj de pulsera Este ya ha hablado con tío Que eres tonto Coño Vale La bombona ya no está allí Vamos a ver Reparar Vamos a reparar esta Vamos Bueno Cuchillo de pulsera Explosivo No sé por qué coño Voy a repararlo Si Si de todos modos Es para lanzarlo Que lo podía haber lanzado Antes también A ver Crear No puedo crear más nada Se me Se me Guarda la partida Pero Pero todo lo que yo he avanzado Me lo quitan Vale O sea Tenía tres balas Tenía tres balas En la de hecho Y ahora tengo dos Que yo no sé por qué No me dejará recargar Ah bueno Ah no Espérate Está aquí el de hecho ¿No? Vale Ahí hay Un cuchillo De lo que se han dejado antes A ver Y el toto se cae Solo vamos Vale Vamos a A incendiar ese Ah vale Ostias Que es para atrás Vale 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 Entonces Que le estoy disparando En la cabeza Cabrón Le estoy disparando En la cabeza Ostias No te levantan No Vale Vale Ahora no me voy a A tirar en plan Bansai Porque antes me he hecho Un huevo de daño Era quieto Coño Coño Vale Prefiero Prefiero el machete Prefiero el machete Vamos Pero de lejos Prefiero el machete Porque es mucho más rápido De disparar Y es que de hecho La pistola Tienes que darle Bueno Tienes que bajar El percutor Y después Al gatillo No es No es de disparo Automático Veste como Vamos Por así decirlo Vale Pero aquí no puedo ir yo Vale Por aquí tengo que pasar Que es para allá Vale Pero voy a investigar Por aquí Porque en este juego Hay que investigar mucho Manguera flexible Para regar el campo Venga Bombona Nada No tengo ni punetera idea En que punto Se guarda el juego No se cuanto Hostia Que ha pasado con la cámara Vale Botiquín grande La cinta Tuve que ejecutar Al capitán Jackson Lo encontré Devorando un cadáver Estaba en Cuclillas En la calle Como un animal Y tiene la calle sentada Cuando yo Supe que no tenía Ni puta idea De quien era Vale Vamos a omitir esto Lo que están hablando Por el megáfono Son los bandidos Que Con los que yo tengo Que ir para allá Ahora Otra pistolita Otra pistolita Otra pistolita Otra granada Bien Y voy a soltar El cuchillo Explosivo No Voy a soltar Esto La toma por culo Voy a coger la pistola Cuantas más armas Tenga mejor Y sobre todo Si son De disparo Mucho más rápido Allí hay una Ametralladora No 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 Menos más Vale Vale Me creía que iba a lanzar El bate Yo espero que Allí hay una Ametralladora Allí Pero no sé Si me van a venir Todos de golpe Ahora No lo sé Vale Si me van a venir Todos Sacaperro Ven Que Venga Que ¿Quieres más? Que tengo Patos Tengo Patos Querosa Yo no sé Cuánto tiempo Llevaré jugando Pero yo creo Que voy a dejar Ya la partita Por aquí A ver si encuentro Algún punto De guardado Que yo creo Que serán Las banderitas Rojas Coño Oh eh Coño Que no te veo Chía Vaya patazo En todos los dientes Le he dado Vale Vale Pistola 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 Puta madre Cabrón Venga 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 Salta Venga Salta Venga Salta ¿Dónde va? Venga 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 Salta Venga Puta Chía Uh Jipe calle Venga Para abajo Vale Voy a dejarlo Por aquí Ya Que yo creo Que llevo Ya Un par Un par De ahorita No Tanto No Pero Pero una hora Sí Una hora Larga A ver Cargar el último Punto De Último punto De guardado Voy a Voy a darle Para ver Dónde está El punto ¿Vale? Ah bueno Mira aquí Está bien Está bien Ahí tengo La pistolita Que de hecho Como veis He cogido ya la pistola Y la tengo otra vez aquí O sea que Esto Y el botequín también Esto viene muy bien Bueno Es Es una especie de De bujo De truco Algo así parecido Que yo estoy viendo Que se puede hacer Esto Yo de esto No me he acordado Para nada Pero supongo Que si cojo Una metreadora Con munición suficiente Le doy Al último punto De guardado Así Una y otra vez Puedo tener munición Infinita Que eso estaría muy bien Eso estaría muy bien Va a hacerlo Pero bueno De momento No lo voy a hacer Porque Allí hay un Allí hay munición Así que iré Para allá después Pues bueno Aquí se va a quedar El gameplay de hoy Este juego Me sigue encantando Me parece muy divertido Muy Muy chulo Me parece muy chulo A pesar de tener Tantos años Estoy deseando Comenzar La historia La principal No esta O sea Este es El principio De la historia Pero Me gustaría Empezar ya Con Zambi Que es el personaje Negro Que me encantaba Me encantaba Porque De hecho Para mí El que mejor Estadística Tiene Y el que mejor Esquiles Tiene El que mejor Habilidades Tiene De cuerpo A cuerpo Bueno Armas No Armas La tía Pero Está bastante bien Está bastante chulo El personaje De Zambi Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por verme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!